¡Oh, vamos! ¡No de nuevo! ¡Ah, la palanca se rompió! Por suerte tienes una cubeta a la mano, la llenas con agua del grifo y la echas al retrete. Todo está en orden, limpio y evacuado. Eso sí, no olvides comprar una palanca nueva. Esto de la cubeta funciona debido a la forma en que está diseñado el retrete. La mayoría tiene la palanca unida a una cadena que se desconecta a un tapón, y este tapón es la cubierta superior de la válvula de descarga. Cuando jalas la palanca, la cadena levanta el tapón y hace que el agua de la cisterna fluya a través de la válvula y llegue a la taza del retrete. Hay un agujero en el fondo de la taza que se conecta a un tubo especial, el sifón. Este tubo se curva hacia arriba por encima del agua de la taza y gira bruscamente hacia abajo. Cuando el agua llena la taza, el exceso es empujado a través del sifón. El agua limpia restante no puede sobrepasar el punto más alto del tubo debido a la falta de presión, por lo que se queda en la taza. ¿No te alegras de saberlo? Espera, ¿hay más? En la India existe un museo internacional de la historia de los retretes. Fue fundado en 1992 y cuenta con exposiciones de más de 50 países. Es considerado uno de los museos más extraños del mundo. Sir John Harrington creó el primer retrete con cisterna en 1596. Se trataba de una compleja máquina con dos cisternas impermeables. El sistema de suministro de agua aún no estaba desarrollado, por lo que el retrete no se impuso en aquel entonces. La variante moderna no apareció hasta finales del siglo XIX. El retrete de oro de Hang Fung es el más caro del mundo. Está hecho con oro de 24 kilates y puedes encontrarlo en Hong Kong. Es completamente funcional, aunque nadie lo usa. Puedes comprarlo por 5 millones de dólares. Fuera de nuestro planeta se encuentra un retrete mucho más caro. La EEI encargó uno por 19 millones de dólares. Para usarlo, tienes que colocarte unos clips especiales en los pies y ajustarte una correa a la cadera. Este retrete espacial también puede convertir los residuos en agua pura. Los residuos sólidos y líquidos son separados. Los sólidos se envían a la Tierra en una nave espacial y los líquidos van a un compartimiento especial que gira. Funciona como una centrifugadora que se calienta. Bajo la presión y la alta temperatura, el líquido se evapora y se condensa en la cámara exterior. Desde ahí, el agua condensada entra en el depósito. El líquido pasa por varios filtros. Se le agrega yodo para evitar que las bacterias se multipliquen y ya tienes agua pura. Si quieres usar el retrete más lujoso, no te olvides del papel higiénico adecuado. Está hecho con oro de 22 kilates. Tiene tres capas y cuesta cerca de 1 millón 300 mil dólares. Hay muchas investigaciones sobre el tiempo que las personas pasan sentadas en el retrete. La media es de unos 100 días en la vida de un individuo normal. En Japón, los retretes inteligentes son bastante populares. Vienen con radio, Wi-Fi, Bluetooth, pantalla táctil, asiento con control de temperatura, ambientador automático incorporado, manguera de lavado y secado, luz de fondo y un asistente de voz. Algunos retretes también pueden controlar tu salud y entretenerte mientras estás sentado. Para ello, escaneas tus muestras y te informan de cualquier problema de salud. Puedes recibir el informe en tu smartphone. Uno de los primeros usos registrados del papel higiénico tuvo lugar en China, en el siglo VI a.C. Durante cientos de años, el papel fue un artículo de lujo. Solo los ricos podían permitírselo. En la China del siglo XIV se fabricaban unas 700 mil hojas de papel higiénico al año, especialmente para la corte imperial. En Suiza existe un baño público transparente. Puedes ver todo lo que ocurre en su interior. Pero no te preocupes, si decides visitarlo, hay un botón que vuelve opaco el cristal para que nadie espíe tus asuntos personales. En Estados Unidos, el primer papel higiénico comercial fue lanzado a mediados del siglo XIX. Era cortado en hojas planas y empaquetado en pilas. Podías conseguir 500 hojas por 50 centavos. Hace más de 4.000 años, en el Valle de Lindo, se inventó uno de los primeros sistemas de cloacas. Las personas de la época construyeron un complejo sistema de canales subterráneos. Todos los residuos llegaban al río más cercano. El 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete. ¡Anótalo! Esta fecha está dedicada a temas tan serios como los problemas a escala global. En nuestro planeta hay más personas con teléfonos que con retretes. Eso sí que es un gran problema. Sin embargo, tu teléfono está varias veces más sucio que la superficie de un asiento de retrete. También hay más bacterias en tu escritorio de oficina. En un pequeño pueblo de España construyeron retretes para perros. Se trata de una plataforma cuadrada donde los dueños deben colocar a sus mascotas y esperar a que hagan sus necesidades. En la plataforma hay un poste largo con un botón. Al presionarlo se tira de la cadena. Cerca de 4.000 millones de personas en todo el mundo no usan papel higiénico. Muchos utilizan bidés o baños con ducha. De acuerdo, la persona promedio usa unos 100 rollos de papel higiénico al año y tira de la cadena unas 2.500 veces en el mismo periodo. Puedes comprar una máquina que convierte el papel de oficina en papel higiénico. El proceso utiliza agua y tarda 30 minutos. En primer lugar, la trituradora incorporada corta el papel en tiras y lo envía a la despulpadora. Ahí, el papel se disuelve en agua. La sustancia resultante se seca y se transforma en rollos de papel higiénico. Si visitas un baño público, utiliza el cubículo más cercano a la salida. Suele ser usado con menos frecuencia, así que está más limpio. Un baño público de 240 millones de años de antigüedad fue hallado en Argentina. Nació durante la aparición de los dinosaurios y fue utilizado por antiguos animales con aspecto de rinoceronte. Al igual que los caballos y elefantes modernos, estas criaturas hacían sus necesidades en lugares especiales para marcar su territorio y reducir la propagación de bacterias malas. En Taiwán existe una cadena de restaurantes decoradas como un baño. Todo el local está cubierto de azulejos lisos. En lugar de sillas, te sientas en retretes de verdad. La comida es servida en platos que parecen mini retretes. No puedo imaginar lo que hay en el menú. Muchos sitios web y publicaciones hacen sus listas de los mejores libros para el baño. Libros diseñados específicamente para ser leídos mientras estás en ese estado… reflexivo. Los retretes en cuclillas son mejores para la salud. Puede que sean incómodos, pero esta posición relaja los músculos del estómago y te ayuda a cumplir tus objetivos de retrete. Veamos, ¿cuáles son mis objetivos para el día de hoy? Estar sentado en el retrete durante mucho tiempo no es saludable. Los médicos aconsejan no sentarse más de 10 o 15 minutos. El tiempo más óptimo es de 3 a 7 minutos. Supongo que ahora necesitamos un temporizador para el retrete. Se recomienda reemplazar completamente el retrete cada 50 años. La porcelana es un material resistente que puede durar mucho más tiempo, pero las tuberías y las válvulas deben actualizarse con más frecuencia. En Singapur está prohibido no tirar de la cadena en un retrete público. Si no lo haces y te atrapan con las manos en la masa, te cobrarán una multa de $150. En lugar de papel higiénico, los antiguos romanos usaban una esponja en un palo mojada en agua salada. Además, los baños públicos eran lugares muy frecuentados. Los romanos iban ahí para charlar, compartir las noticias y discutir temas importantes, y también para cumplir sus objetivos de retrete. Existe un concurso oficial de diseñadores para el mejor vestido de novia hecho con papel higiénico. Estos vestidos son más baratos que los normales, pero son impresionantes. Puedes elegir el color de tu papel. Hay de color verde, rosa, amarillo, púrpura y negro. También puedes comprar papel higiénico que brilla en la oscuridad. La mayoría de los retretes son de porcelana. Este material acumula muchas menos bacterias que un retrete de plástico. Por desgracia, también conserva mucho menos el calor. En los retretes secos existe un compartimento especial con sustancias naturales que descomponen alrededor del 80% de los residuos. El 20% restante puede echarse de forma segura a una fosa de eliminación de residuos. En un yate o un barco, el baño se llama cabeza. El agua ingresa desde el mar a través de una manguera especial y es utilizada para tirar de la cadena. Los residuos no regresan al mar. Se acumulan en una cisterna especial de la que se ocupan en las estaciones costeras. Los barcos, los trenes y las casas rodantes utilizan cisternas de residuos. Existen empresas especiales que vacían estos depósitos por ti. Si eres agricultor, puedes utilizar el contenido del retrete como un buen abono para las frutas y los vegetales. Es importante que no olvides mezclar los residuos con turba. Bueno, eso es todo. Debo ir al baño.